La variante Omicron de SARS-CoV-2 circula en Uruguay, por lo menos desde mediados de mes, según informó en las últimas horas, el Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2, integrado por el Instituto Paster de Montevideo y la Universidad de la República, junto a instituciones colaboradoras. Se agrega en la comunicación que se procesaron 311 muestras positivas y en 44 de ellas se encontró esta nueva variante. El reporte anterior del GTI era del 10 de diciembre y allí no se había detectado la presencia de esta variante, pero se aclara en este comunicado que una de las 44 muestras positivas para Omicron detectadas en el análisis más reciente pertenecen a una paciente hisopado el 14 de diciembre, sin antecedentes de viaje. De las 44 muestras positivas que resultaron ser la nueva variante, 23 pertenecen a viajeros, 5 fueron contactos con personas que viajaron, 12 no tienen antecedentes de viaje ni contacto con viajeros y de 4 no hay información. Esto permite estimar que la presencia de la variante en muestras de individuos que no viajaron y que no fueron contacto de viajeros indica la posibilidad de que esta variante ya tenga circulación comunitaria. Vamos a profundizar sobre esta novedad surgida ayer en diálogo con la doctora Pilar Moreno, investigadora del Instituto Paster de Montevideo y de la Facultad de Ciencias de Laudelar, docente e integrante del GTI. Moreno, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Francisco Rosana, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Moreno, antes de pasar a los datos, es bueno aclararlo porque aquí se da un trabajo muy interesante entre lo público y lo privado. ¿Qué es el GTI y cómo ha trabajado? Bueno, el GTI es el grupo de trabajo interinstitucional que está formado, como bien mencionaron anteriormente, por el Ministerio de Salud Pública, ATGEN y Sanatorio Americano como instituciones que proveen de muestras a las instituciones Paster y Universidad de República, que es donde tenemos montados los laboratorios para hacer todo lo que es la vigilancia genómica. Dentro de la Universidad de República, además trabajamos con las regionales, con la regional norte de Salto y con la regional este en el Puro de Rocha, que también son parte de este consorcio. Básicamente, el fin de este grupo de trabajo es poder hacer un monitoreo en tiempo real de las variantes que circulan, o sea, saber día a día, ir muestreando. Nosotros muestramos semanalmente, hacemos muestreados aleatorios en todo el país a través de las instituciones que ya les mencioné y lo que hacemos es el estudio de la genómica del virus para, bueno, para saber cómo está evolucionando el virus en nuestro país, qué variantes circulan y, bueno, poder estar atentos a, como es el caso de Omicron, del ingreso y de la transmisión comunitaria de nuevas variantes. Bien. Bueno, entonces, cuando se anuncia a través de esta información que ustedes venían relevando de la presencia de Omicron, ¿qué podemos comentar ya con certeza acerca de esta variante y sus principales características? Por ejemplo, se ha manejado el hecho de que es más contagiosa que las anteriores. Exactamente. Primero que nada, es una variante que es muchísimo más contagiosa, o sea, se ha visto que, de hecho, la variante más transmisible hasta el día de hoy era Delta y, en el caso de Omicron, supera de dos a cuatro veces la capacidad de transmisión de Delta, o sea, es mucho más transmisible. Se ve que existe una evasión de los anticuerpos neutralizantes generados por la vacuna y por la infección previa. ¿Qué quiere decir esto? Es que nos podemos, a pesar de haber tenido la infección y a pesar de estar vacunados, nos podemos volver a infectar, pero seguimos manteniendo la capacidad de las vacunas en evitar la enfermedad grave y ahí retomo el tema de lo importante que es también la tercera dosis para aumentar esa efectividad de las vacunas. Por otra parte, los reportes que vemos al día de hoy en diferentes países europeos nos hablan de una menor virulencia, o sea, en Escocia se ha visto 60% menos de hospitalizaciones, en Inglaterra también, en Sudáfrica también. Básicamente, lo que vemos es que si bien es una variante muy transmisible, genera menos hospitalizaciones. Eso debido, por un lado, a que hoy en día tenemos una tasa de vacunación a nivel mundial que supera el 50% de la población con una dosis, si bien obviamente hay bastantes inequidades en esto, pero por un lado eso, la inmunidad que se ha generado a lo largo de este tiempo nos protegería contra desarrollar enfermedades graves y por otro lado sabe que esta variante se multiplica mejor en las células de nuestro tracto respiratorio superior más que en el inferior, o sea, a nivel pulmonar, lo cual nos podría estar hablando que también eso es lo que genera la menor severidad, o sea, sería como un conjunto de factores que estarían convergiendo para que esta variante sea, hasta lo que se ha visto hasta el momento, menos grave. Pero básicamente esas son las principales características que sabemos con certeza al día de hoy. Bien, Moreno, ayer el Ministro de Salud Pública también anunció que, bueno, ahora ante esta variante nueva que está circulando, se tomó la decisión de achicar el plazo de 6 meses a 4 en el caso de las dosis de refuerzo. ¿Qué ventaja representa para nuestro sistema inmunológico acortar esos plazos en la inoculación? Bueno, primero que nada, como les comentaba, la efectividad de las vacunas disminuye con el tiempo y la tercera dosis recupera esta efectividad, además contra Omicron, que con dos dosis es un 40% y se recupera un 80%. O sea, la tercera dosis parece ser sumamente importante para lo que es el control de la transmisión de la generación de enfermedad grave por la transmisión de esta variante. Y reducir el tiempo de inoculación nos va a permitir que mucho más gente pueda en este momento acceder a una tercera dosis y no tenga que esperar esos 6 meses. Entonces vamos a tener mayor porcentaje de la población con tres dosis y de eso nos va a proteger entonces del desarrollo de enfermedad grave por esta variante. Moreno, en el comunicado que emitió ayer el GTI, justamente de este trabajo entre Laudelar y el Pasteur de Montevideo, se dan datos que son muy relevantes. Por ejemplo, que en estas muestras que se analizaron ahora, de estas que fueron positivas, el 14% de las 311 muestras tomadas, son de una fecha determinada, pero la más antigua, digamos, de ellas es del 14 de diciembre y esa persona que estaba infectada de coronavirus COVID-19 con la variante Omicron no tuvo contacto con los casos que se detectaron luego de esta misma variante. Por lo cual esto nos daría un indicio de que la variante se encontraba en el país antes de que pudo ser detectada, digamos. Exactamente, Francisco. O sea, nosotros de las muestras positivas que evaluamos, la más temprana corresponde a un paciente hisopado el 14 de diciembre y este paciente no tiene ningún antecedente de viaje ni de contacto con el GTI, lo cual indica que se contagió en el país. Eso nos está hablando de que la variante ingresó al país previo a esta fecha y hoy en día dentro de las 44 muestras que analizamos tenemos 12 muestras provenientes de pacientes que tampoco tienen antecedentes de viaje ni de contacto de viajeros, lo que nos está hablando de la circulación comunitaria. Además, si sumamos eso al comportamiento epidemiológico que estamos viendo de la epidemia del país, es claro que la circulación comunitaria es una realidad en este momento y es lo que sucedió en otros países. Este aumento significativo de casos en muy poco tiempo, ¿no? O sea, la variante entra y rápidamente toma el control de la circulación, desplazando además a las otras variantes que venían circulando. Esa es la pregunta que le iba a hacer a continuación. Suponer entonces que ante una contagiosidad mayor de Ómicron frente a Delta, por ejemplo, que era la que estaba circulando mayormente en Uruguay, sea Ómicron la que sea la de mayor circulación en nuestro país a partir de esta información y de que la misma empiece a circular con mayor frecuencia, si es la palabra correcta a utilizar, pero a que sea lo mayor la cantidad de casos, ¿no? Exacto. Es lo que ya pasó anteriormente con las otras variantes. O sea, si tenemos una variante que es más transmisible que las que están circulando, es lógico pensar que rápidamente va a desplazar a las variantes anteriores. Por ejemplo, en su momento Gama, que entró en febrero, desplazó rápidamente a las variantes que circulaban en el país. Hasta que llegó Delta, que era más eficiente en transmitirse y desplazó a Gama. Y la misma situación tenemos con Ómicron. Yo siempre digo que es como una carrera de 100 metros. Uno tiene al que gana la mesa de oro con 9 segundos y va a ganar hasta que eventualmente venga uno que corra más rápido. Claro, claro. Y básicamente esto es exactamente lo que sucede con las variantes. O sea, es parte de la evolución del virus. O sea, cuando uno tiene algo que es más eficiente en transmitirse, es lo que va a pensar que rápidamente va a desplazar al resto de las variantes por su ventaja, ¿no? Por su ventaja propia. Moreno, ayer también se anunció la apertura de la agenda para la vacunación de niños entre 5 y 11 años. Esta fue una decisión que casi todos los países demoraron un poco en tomar, por lo que representa quizás la decisión de los padres a la hora de tener que llevar a vacunar a un niño, bueno, tan pequeño, entre 5 y 11 años, como decían, con los adolescentes. Quizás fluyó de manera más rápida la agenda. ¿Qué podemos saber sobre esta vacuna de Pfizer que es hecha especialmente para niños? ¿Y qué se le puede decir a los padres a la hora que puedan estar como en dudas sobre los beneficios que puede tener esta vacunación para los menores? Bueno, primero que nada, la vacuna de Pfizer es un tercio de la dosis que se le da a los adultos, o sea, es la misma vacuna, pero en concentración más baja. Esta vacuna fue probada en ensayos clínicos, fue aprobada por la FDA de los Estados Unidos, fue aprobada por la Agencia Regulatoria de Europa también para su aplicación en niños. Desde Uruguay, la Comisión Asesora de Vacunas, que está formada por expertos en vacunación, la recomendó que la sustitución de la pandemia. Creo que esos indicios son muy importantes a la hora de tomar la decisión. Hoy en día Estados Unidos tiene más de 5 millones de niños inoculados con una dosis y no se han visto efectos adversos significativos. Realmente la vacuna es sumamente segura. En lo que a mí concierne, cuando me consultan sobre este tema, me parece que lo que es importante, obviamente que siempre en niños uno es más cuidadoso, de hecho, por eso siempre, como tú decías, Rosana, se demoró bastante más en tomarse la decisión de vacunar niños. Me parece que es una decisión familiar que hay que tomarla en conjunto con el médico tratante. Me parece que acá los pediatras juegan un rol fundamental y son ellos los que tienen que hablar con las familias y darles un punto de vista. Desde el punto de vista científico, creo que las evidencias son más que claras, pero me parece que desde el punto de vista médico es importante que los médicos que conocen a los niños sean los que recomiendan la vacuna. En este caso, la variante Omicron, en los niños, ¿tiene algún efecto en particular, por ejemplo, en niños que no están inmunizados? Lo cierto es que lo que vimos hasta ahora y lo vimos en estos últimos meses en nuestros países y también se vio en otros países, que al ser los niños los que no estaban vacunados, pero bueno, no estaba recomendada la vacunación. El virus infecta más esas francas etarias básicamente porque se replica con más comodidad, ¿no? O sea, tiene un nicho donde multiplicarse tranquilamente, por eso se registraron más casos de niños en los últimos meses del año. Lo cierto es que por suerte los casos no fueron de gravedad, la mayor parte, y bueno, y ahora en la vacuna también, yo por lo menos a nivel personal siento como que es una protección más que le esté dando a mi hijo para, en el camino este que vamos hacia, esperemos, en un plazo en plazo, hacia la endemicidad, ¿no? Bueno, le hago una pregunta ahora un poco más genérica con respecto a esto, es, ¿qué escenario se abre ahora en Uruguay a partir de la llegada de Omicron? Desde la siguiente perspectiva, cuando llegó la variante P1 a Uruguay, que ahora se le ha renombrado Gama, o siempre se llamó Gama, cambió la dinámica de la pandemia en Uruguay, pero cuando llegó Delta, gracias al número alto de inmunización que había en Uruguay, hasta ese momento con dos dosis, aunque ya se estaba empezando a hablar de la tercera, el efecto fue relativo, no es que no haya pasado nada, sino que ha sido relativo. ¿Qué escenario se abre ahora con Omicron una variante más contagiosa, aparentemente menos letal, y con un escenario donde Uruguay está ya accediendo casi el 50% de la población con tres dosis? Bueno, está, Francisco, está buenísima la pregunta porque me parece que planteás tres escenarios que fueron muy diferentes. Tenemos el escenario del principio de año, con el ingreso de Gama o P1 en febrero, y que se encuentra con una población sin inmunidad, básicamente porque Uruguay no había empezado a vacunar. El ingreso de esa variante, que era muy transmisible, generó una ola de casos importantes y una ola de hospitalizaciones y muertes, que fue todo lo que vivimos en la primera etapa de este año. Posteriormente, en junio, ya con un porcentaje de la población vacunada muy importante, vimos la entrada de la variante Delta y claramente la vacunación amortiguó muy bien lo que fue la entrada de esta variante. Se amortiguaron no solo los casos graves y las hospitalizaciones, sino también se amortiguaron los casos. Hoy en día el escenario es totalmente diferente. Tenemos un porcentaje de vacunación de más del 75% con dos dosis, llegando casi a un 44% con tres dosis. También estamos en un contexto de apertura total y la entrada de Ómicron. Claramente, y lo que podemos ver, siempre está bueno aprender de otros países que tienen características similares a las nuestras, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en Dinamarca, que las tasas de vacunación son similares. Y lo que se vio fue que se observó un pico pronunciado de casos, un pico vertiginoso en pocos días, crecieron de forma significativa los casos y eso no se vio acoplado a un aumento de hospitalizaciones y de muertes. O sea, ¿qué quiere decir? Que no fue como en otras olas que aumentaban mucho los casos y en proporción aumentaban las hospitalizaciones y muertes. En el caso de Ómicron, eso no ha sucedido. Nosotros esperamos que para Uruguay, con la cobertura comunal que tiene, esta sea la realidad. De cualquier manera, siempre un aumento importante de casos por un tema de números conlleva también a que hayan más infectados, más enfermos graves, quizás más muertes. Por eso, en este momento, llamar a la responsabilidad de decir, bueno, entendemos, sabemos las medidas que tenemos, tenemos a disposición la tercera dosis, bueno, aquellos que se la puedan dar, que se la den, todo lo que son las medidas no farmacológicas, recordemos, en lugares cerrados, malentilados, el uso de tapabocas, intentar en espacios abiertos, si hay mucha población de gente también, cuidarnos, usar tapabocas. Y bueno, intentar de alguna manera amortiguar lo máximo posible la transmisión exponencial, explosiva de esta variante, a fin de que no se hayan afectados tampoco los servicios, porque si se aumentan los casos, los servicios de salud se pueden ver eventualmente afectados por gente que se enferme. Entonces, básicamente, la preocupación viene más por ese lado. Si podemos prevenir casos graves y muertes, por más que sean pocas, igual vale la pena. Bien. Porque cada muerte en realidad cuenta, entonces, me parece que está bueno pensarlo de esa manera. Pero dar un mensaje, no de alarma, sino, bueno, se viene, van a aumentar los casos, bueno, intentemos cuidarnos lo máximo posible en esta etapa que tenemos, para, bueno, para después retomar el camino que venía Uruguay transitando, hacia una posible endemicidad de la enfermedad. Moreno, una última pregunta de mi parte, por lo menos, apelando a su característica de docente, ¿por qué muta el virus? Bueno, el virus, en realidad, en parte de la naturaleza del virus está mutar. Que es a lo que hoy le llamamos mutar cuando hacemos cambios en el material genético del virus. El virus, cada vez que entra a un organismo y se replica, ¿qué quiero decir cuando Dios se replica? Es que se multiplica, genera más partículas virales para infectar a otras células y para infectar a otras personas. En ese proceso, el virus tiene que copiar su material genético. Y el virus, la encargada de copiar material genético, se equivoca. ¿Qué quiere decir? Mete cambios, mete mutaciones. Y el virus no tiene la capacidad de arreglar esas mutaciones como tienen nuestras células. Entonces, esas mutaciones es parte, digamos, de la evolución natural de los virus. O sea, se generan de forma aleatoria. Probablemente, en toda la generación de partículas virales, se generen muchas mutaciones. La mayoría de las cuales probablemente sean deleterias para el virus. ¿Qué quiere decir? Que no les confieran ninguna ventaja o probablemente le confieran alguna desventaja. Y entonces, esos virus no van a proliferar y van a extinguirse. Entonces, hay otras mutaciones que no le generan nada al virus. Y bueno, el virus sigue como está. Y hay otras que eventualmente le pueden dar una ventaja. Pero no es porque el virus mute para ser más transmisible. El virus muta. Si alguna de esas mutaciones le genera una capacidad, una ventaja, como ser más transmisible, esa va a ser la variante que va a proliferar por razones obvias. Pero es parte de la evolución y es parte de lo que tenemos que esperar. O sea, nosotros cuando nos dicen que se generan variantes, no nos asusta porque sabemos que es algo que puede pasar. Y sabemos que es algo a lo que hay que estar atentos. Por eso, los trabajos, como el trabajo del grupo interinstitucional de vigilancia genómica, es tan importante. Porque poder saber qué es lo que pasa, no solo saber si entran nuevas variantes de otros lados, sino también si eventualmente se pueden generar nuevas variantes en el país. Entonces, tener la vigilancia y saber lo que está pasando, bueno, nos permite tomar medidas y adelantarnos a una posible emergencia de nuevas variantes que tengan otro potencial. Moreno, una última pregunta. ¿Cuántas personas están trabajando actualmente en este GTI? Bueno, en este GTI, como mencioné, somos varios grupos. Somos más de 40 investigadores que todos en roles diferentes, desde lo que es el envío, la selección de las muestras, el envío de las muestras, todo lo que son los análisis moleculares, todo lo que son los análisis de secuenciación, la parte de análisis de datos. Realmente somos un grupo grande y heterogéneo de investigadores que por suerte desde marzo podemos trabajar de una forma muy organizada y creo que muy eficiente y que hemos logrado al día de hoy conseguir resultados que creo que han sido importantes. Pudimos determinar la entrada de la variante Gama en febrero, pudimos hacer el seguimiento de su evolución, de cómo Gama rápidamente desplazó a las variantes que circulaban, pudimos establecer el ingreso de las variantes Alphabete y Delta al retorno de las vacaciones de julio, y también vimos mes a mes cómo Delta desplazó al resto de las variantes, bueno, y ahora lo mismo vemos con Omicron. Creo que es importante mantener y tener que Uruguay tenga este sistema de vigilancia genómica en tiempo real. Bien, nosotros durante los últimos días, la última semana, estábamos como con esa información de que, bueno, la llegada de Omicron era inminente, de hecho en sus cuentas de Twitter, tanto usted como Moratorio habían también manifestado que, bueno, que estábamos como que ante el inminente anuncio de la llegada de Omicron. Y lo pregunto desde el desconocimiento total, ¿cuánto lleva hacer una secuenciación genómica? O sea, lograr en días o lleva semanas, ¿cómo es ese procedimiento para poder justamente o decir efectivamente, bueno, es esta variante? Está buenísima la pregunta porque creo que es algo que siempre surge y está bueno como aclararlo. Primero que nada, el grupo trabaja a partir de muestras positivas. O sea, la dinámica implica que el Ministerio de Salud Pública, una vez que identifica las muestras que son de interés, se contacta con los prestadores para recolectar esas muestras y esas muestras posteriormente son enviadas al GTI. Ahí, obviamente, siempre hay un retraso en el tema de cuándo llegan las muestras porque ya tiene un proceso previo. No es que la muestra se diagnosticó un día y ese mismo día no llega, ¿no? Y lo mismo sucede con los demás miembros del GTI que recolectan muestras de forma aleatoria. Ellos recolectan muestras de una semana y, bueno, y nosotros una vez por semana recibimos todas las muestras para procesar. Una vez que se reciben las muestras, primero se hace la extracción del ácido nucleico, en el caso que vengan los hisapados nosofaringios, y posteriormente pasamos a todo lo que es el tamizaje por PCR. Dentro del grupo, el Laboratorio de Virología Molecular y el Laboratorio de Evolución Experimental del Virus desarrollaron herramientas de PCR específicas para detección de variantes. Entonces, en un inicio, esas muestras son tamizadas por estas PCRs y a partir de eso se hace una selección de cuáles muestras son las que vamos a secuenciar. O sea, en este caso, por ejemplo, aquellas que sospechábamos fuertemente que eran Omicron, pero necesitábamos confirmarlo por secuenciación, bueno, fueron las seleccionadas. Básicamente, ese es el proceso que lleva, y básicamente, yo puedo hablar desde el momento que nosotros recibimos las muestras en el laboratorio, por ejemplo, una semana, básicamente nos lleva todo el proceso, una semana o capaz que algún día más, nos lleva al proceso entre recibir la muestra, realizar todo el ingreso, la extracción de ARN, el procesamiento de todo lo que es la parte de biología molecular de las PCRs, la secuenciación y el análisis de los datos. Obviamente, esto, más o menos una semana, un poco más, pero también pensando de que no haya ningún proceso que a veces también puede suceder. Pero básicamente, ese es el tiempo que demora, además del tiempo que puede demorar en la recolección y en que las muestras lleguen al grupo. No sé si me expliqué bien. Sí, excelente. Doctora Pilar Moreno, investigadora del Instituto Paster de Montevideo y de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, docente integrante del GTI. Muchísimas gracias por haber compartido otra mañana con nosotros. Bueno, Rosana Francisco, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y feliz año.